Los cafés del estado en Cuba están en decadencia. Eso es lo que se desprende debido al aumento de usuarios, sobre todo jóvenes que están teniendo los cafés particulares, un poco más caros, pero con mejor trato a los clientes. Valen, ¿qué visión tiene el reportaje? Además de la ciudad de los parques, Holguín se ha convertido en la ciudad de los cafés. A ellos acuden muchos jóvenes, lo mismo a conversar y enamorarse que a estudiar para un examen. Estos locales privados han llenado una necesidad que los inoperantes cafés estatales no lograban cubrir. Me gusta más ir a los cafés particulares, porque yo pienso que los cafés estatales no tienen común identidad. Sí, últimamente los jóvenes hemos creado una costumbre que ya se ha vuelto tradición de visitar los cafés particulares. La juventud principalmente, lo que prefiere es esto, es la calidad de un café donde te están tratando mejor, estás pagando un poco más, pero es mejor calidad. Como que los cafés particulares nos dieron una oportunidad a conocer las cosas que viven en el resto del mundo. Gracias a los nuevos cafés, los holguineros supieron a qué sabían los capuchinos, las limonadas de colores y los pasteles de carne y frutas. Cada café tiene su ambiente cultural personalizado y todos sus dueños y empleados son universitarios y profesionales que prefieren trabajar en el sector privado. Menos burocratismo y la cadena de mandos es mucho más fácil, menos personas que dirigen. Y eso nos enseña a sentir que son independientes. No son altos ingresos, pero sí, es algo extra que pueden, con lo que se pueden solventar un poco mejor. Siempre es un poquito mejor porque le incluye la propina, que eso ya depende de él y es algo que es suyo. Es necesario buscarse el dinero de alguna forma y esta forma yo pienso que es la forma más honrada posible, que es trabajando y buscándolo por tu propio sudor. El resultado es que los negocios estatales, por más que sean remozados y embellecidos, no logran competir con este pujante sector privado holguinero, que además está potenciando la cultura de la ciudad. No creo que existe una competencia. El sector estatal aquí en Holguín no puede competir contra el sector privado. Ellos tienen todos los productos y todas las condiciones que existen en este país y no las saben explotar. Los trabajadores no tienen estímulo para hacer las cosas como deberían hacerlo. Tal vez el contraste entre las decadentes cafeterías del Estado y los florecientes cafés privados es la causa del encono de los inspectores de la Dirección Integral de Supervisión que de repente imponen multas por vender productos ya aprobados en decenas de inspecciones anteriores. No entiendo sobre qué sistema se inspecciona una cafetería. Si es que se dan cuenta de tu deficiencia y la van cogiendo de poco en poco para venir mensual, tampoco vienen con un ambiente profiláctico. En los cafés holguineros, además de la variedad de ofertas y el buen trato, se respira un aire renovador. Si el Estado dejara desarrollarse a estos emprendedores, la economía cubana cambiaría para bien. Jesús Ernesto Álvarez de Palenquevisión para Marti Noticias.